El senador de la República por Morena, Alejandro Armenta Mier, respalda el plan de reactivación económica en reunión virtual con la JUCOPO, representada por todos los coordinadores representantes de los partidos políticos en el Senado de la República y el Consejo Coordinador Empresarial. Armenta Mier advierte que no se recurriría a la deuda al tiempo que pide a los industriales confiar en el plan propuesto y en las acciones implementadas por el Gobierno Federal para atender la crisis provocada por el COVID-19. El también presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado expuso que hay elementos positivos que deben observarse en el proceso de recuperación económica del país, como el plan de austeridad que ha permitido disponer de 600 mil millones de pesos para la atención de la pandemia. El presidente de la República, desde el inicio de su administración, ha tomado medidas serias que rompieron el círculo vicioso de la corrupción, del saqueo y de la devastación de los recursos fiscales.